La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato concluyó la segunda temporada 2024 con el tradicional concierto navideño y el concierto de Adviento, eventos donde participaron el ensamble vocal Voz en Punto, el ensamble coral de la UG, bajo la batuta de la maestra Consuelo Golio y de la mano del ensamble de violas 4 en 2. Estos conciertos hicieron participar al público y, con villancicos y canciones tradicionales de todo el mundo, la USUC despidió el año. Los conciertos para este año han concluido. En 2025, Cultura UG contará con nueva programación. No te la pierdas en www.cultura.ugto.mx Somos Abejas UG Universidad de Guanajuato